¿Qué es la crisis migratoria que se ha registrado en México? En septiembre se tiene una contabilidad de 26.566 peticiones de personas extranjeras que pidieron la protección internacional del Estado mexicano. Esta cifra es 82% más. En comparación del año pasado, aunado a ello, solo el 10% de las solicitudes presentadas son personas extranjeras que venían. En la caravana migrante que ingresó a territorio mexicano por la frontera con Guatemala. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, solo se tiene un registro de 2.700 solicitudes de refugio por parte de los integrantes de la caravana migrante. Ante esta realidad, el Gobierno de México presentó ante las Naciones Unidas un plan migratorio para la región, que incluye diversos proyectos energéticos, agrícolas, educativos y sanitarios en donde se entregarán en los próximos 5 años 30.000 millones de pesos. En el tamaño de la dimensión, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados Comar verá reducido su presupuesto en el próximo año en casi 5 millones de pesos. Ante esta problemática, cualquier extranjero que encontrándose en territorio nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, y debe presentar su solicitud ante La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados o ante Instituto Nacional de Migración, en este caso, el Instituto canalizará la solicitud a la Coordinación General. Recibida formalmente la solicitud, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas. De igual forma, se aplican los principios de confidencialidad y no discriminación. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Tomando en cuenta los hechos narrados por el solicitante durante la entrevista y la investigación de información, realiza el Análisis de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado Dentro del plazo de 45 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud La Coordinación General debe emitir una resolución fundada y motivada respecto del reconocimiento o no De la condición de refugiado En caso de reconocerse la condición de refugiado a un extranjero, el Instituto Nacional de Migración lo documentará bajo la calidad de inmigrado En el supuesto de no reconocerse la condición de refugiado, la Coordinación General en la misma resolución debe pronunciarse en el sentido de otorgar o no otorgar la protección complementaria La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados